...no está de cierto. Yo nunca debí autorizar esta operación en primer lugar. Turistas reales, Ethan, es increíble. ¿Puedes imaginarme diciéndole al primer ministro que nuestra agencia está operando un hotel auténtico? Ah, por cierto, señor primer ministro, nuestro equipo de asesinos profesionales está en la puta industria hotelera en el puto Sudán, carajo. No va a suceder jamás, Ethan, ¡jamás! ¡Gracias!